Comunidad Exit, recordemos que hemos asumido un compromiso con la movilidad de todos y todos la vamos a construir. Si tienes auto o moto, sabes que eres la clave y que es tu responsabilidad no utilizar las calles para el parqueo irregular. Los invitamos a acogerse a los parqueaderos con los que tenemos convenio, porque en 2014-2 estaremos más comprometidos con la movilidad. Gracias por ver el video.